¿Sí cambió la pantalla, Cata? Sí, Luis. Ok, perfecto. Bueno, básicamente tenemos diferentes tipos de ceras y parafinas. Como parafinas tenemos las ceras de petróleo, que las más comunes y más de pronto comerciales a nivel internacional son las parafinas chinas. En Colombia, pienso, es un país afortunado en Latinoamérica porque tiene producción de parafina, aunque entiendo que no es la mejor ni la más confiable. De todas formas, algo tienen y eso yo creo que también permite que la industria de las velas tenga mucho auge. Tenemos las ceras microcristalinas, que básicamente también son del petróleo, pero son más usadas como aditivos y grandemente en muchas otras industrias. Tenemos las ceras Fischer-Tropes, que son ceras sintéticas que vienen del gas natural o del carbón. Digamos, las que más se ven son derivadas del gas natural. Tenemos las ceras vegetales, que pueden ser de soya, palma, coco, carnaúba. Y hay otras que básicamente son tan especializadas que no, por cuestión de precio, tampoco se, y sus características físicas no se usan mucho en las velas. Entonces, quizás de las más antiguas está la cera de abeja, que muchas velas en el pasado fueron hechas con cera de abeja. Ahora entiendo, también hay muchos que hacen velas decorativas con cera de abeja, ya sea pura o mezclada, pero pues son velas demasiadamente caras. Y, por último, tenemos aditivos modificadores de parafinas. Digamos que esta es una lista de lo que es básicamente a lo que se refiere al tema de parafinas y ceras. Más adelante, en los próximos diapositivas, voy a hablar de cada una de ellas para expandir sobre cada una de ellas. Ya lo que es fragancias, pavilos, colorantes, se sale de mi conocimiento y eso yo creo que ustedes, algunos de ustedes ya lo han visto con otros socios de CIJJ. En cuanto a las parafinas de petróleo, tenemos parafinas refinadas que comercialmente se han caracterizado porque se dice que tienen un contenido máximo de aceite de hasta 0.5% de aceite. Tienen un color completamente blanco y un punto de fusión que puede estar normalmente entre los 48 grados y 70 grados centígrados. En cuanto a lo que se usa en las parafinas normalmente, o en las velas, normalmente estamos hablando de puntos de fusión entre 48 y 62 grados de temperatura, por lo que es para el mercado colombiano. En otros mercados, como en el Caribe, que son más calientes, incluso usan parafinas de 64 puntos de fusión para combatir el efecto del calor. Tenemos las parafinas semirrefinadas, que tienen contenido de aceite normalmente mayor a 0.75% y máximo 1.5%. El color puede ser más 25 sable, que es ya cuando una opina tiene un color menor a más 28 en la escala sable, ya se empieza a ver cierta tonalidad un poco más oscura, o un poco más amarillenta. Los puntos de fusión varían igual que las parafinas refinadas. Tenemos las ceras Slack Wax, típicamente son parafinas que son más aceitosas y de bajo punto de fusión, que pueden tener color blanco o amarillento y que por ser blandas se usan para velas, sobre todo en vasos. El punto de fusión puede estar entre 45 y 55 grados centígrados. Ahora tenemos las parafinas no hidrogenadas, como las parafinas de copetrol. Estas parafinas no hidrogenadas, digamos, el gran problema que tienen es que son muy sensibles a la luz y los rayos ultravioleta hacen que el color se degrade en el tiempo fácilmente. Esto es un proceso extra que algunas refinerías tienen esta unidad de hidrogenación y otras que quizás no han visto la necesidad de hacer esa inversión, pues simplemente sacan las parafinas sin este paso extra con las consiguientes consecuencias. También se tienen las alfa olefinas. Estas alfa olefinas también son unas ceras sintéticas que se derivan del etilén, pero por sus características hay unas que no queman muy bien por sí solas, entonces hay que mezclarlas con parafinas para que puedan tener un quemado aceptable. Hay puntos de fusión de 50 hasta 70 en este tipo de productos, de ceras alfa olefinas, pero normalmente de lo que se produce casi todo se usa en los Estados Unidos y en Europa. Entonces no es algo que se maneje para Latinoamérica porque el precio y la forma para poderla transportar no resulta económica. A México llega algunas alfa olefinas, ¿por qué? Porque allá en México un mercado muy grande que tienen, son la vela religiosa, que no demanda demasiada calidad y que es para aplicaciones en vasos. Entonces no requieren un punto de fusión muy alto. Tienen la ventaja que se puede mandar carrotanques con estas alfa olefinas líquidas, calientes, y pasan la frontera, se descargan en México en tanques y el carrotanque se devuelve para Estados Unidos. Entonces esa es una ventaja que tienen los mexicanos sobre los demás países en Latinoamérica. Sí, ser dos cositas que van a contar conmigo. Bueno, una, mi papá quiere hacer una intervención y la otra, apenas se pueda para responder una pregunta, acá Sandra nos está diciendo de la parafina china, que es como de las más comerciales, pues como cuál viene siendo. Entonces si nos puedes ayudar enseguida con esa preguntita y le doy paso a mi papá. Adelante. Muy buenos días para todos. A Luis Fernando queremos agradecerle por toda esta capacitación y el tiempo que dispone para los clientes de nosotros. Quería hacer una pequeña intervención con respecto a las parafinas de Ecopetrol, que son las que realmente más se ven en el país. Estas parafinas, como bien lo decía Luis Fernando, no son hidrogenadas del todo, tienen un pequeño paso por hidrogenación, y son con el color, el color es muy sensible a la luz solar. Ahora leí aquí lo que Fernando les colocaba, pero no solamente son las parafinas de Ecopetrol, son todas las parafinas. Obviamente hay unas que tienen unos componentes químicos que en la hidrogenación hace que los bloqueen un poco, pero siguen siendo muy sensibles a la luz. La situación de la parafina de Ecopetrol es que ellos no tienen como un rango para sus especificaciones técnicas, o sí lo tienen, pero son muy grandes esos rangos, no son tan estrictos como son las parafinas chinas o las parafinas producidas en otros países. Básicamente todo lo que es Rusia, en Hungría, bueno, hay ese tipo de parafinas que se utilizan básicamente y la utilizan mucho en Europa. Aquí no llegan tanto porque el mercado de Ecopetrol o Ecopetrol de cierta manera abastece un porcentaje muy alto de las parafinas que se utilizan básicamente para el nicho de mercado de la vela religiosa. Y esas parafinas, por ejemplo, en el contenido de aceite, ellos hablan entre un rango entre cero y el 3%. No estamos en el punto 75, el 1.5 del que tú hablas, Luis Fernando, sino que ellos tienen un contenido de aceite un poco más alto y en este momento están saliendo unas parafinas un poco blandas. ¿A qué me refiero con blandas? Es que en el momento en que hacen la prueba, normalmente la hacen con una aguja que la dejan caer a determinada altura y dependiendo la profundidad que penetre esta aguja, pues es lo que miran la dureza de ella, ¿cierto? Entonces, estas parafinas son un poco más sensibles que la parafina china. La parafina china es una parafina que viene en sacos. Por lo general, aquí en Colombia viene una parafina que es, la llamamos con la raya verde. Eso significa que es producida por un tipo de refinería en la China y que identifica la parafina con ese saco. Y su punto de fusión por lo general es una punta de fusión de 58 grados centígrados. Cuando hablamos de punto de fusión es que es una más blanda que otras. Por ejemplo, Ecopetrol la llamó aquí parafina liviana y parafina media. La parafina liviana es un punto de fusión más bajo que la media y está entre 54 y 56 grados de fusión. Y la parafina media está entre 58 y 62. Eso es lo que las identifican. En la parafina china viene ya raya verde. Estamos acostumbrados a que la parafina raya verde sea una parafina es una parafina que viene de 58 a 60 grados de centígrados que es muy parecida se asemeja mucho a la parafina media. Y la presentación es dependiendo de no de Ecopetrol porque Ecopetrol le entrega la parafina líquida y yo me imagino que en la China las diferentes refinerías que hasta donde entiendo ya Luis Fernando me podrá decir si sí o si no hay como alrededor de entre 10 y 14 refinerías diferentes que todas sacan parafinas y las empacan de una manera muy distinta. Eso es como la diferencia y quería profundizar un poquitito con respecto a la parafina de Ecopetrol que es la que nosotros más vendemos aquí en el país. Hace 26 años somos distribuidores directos y pertenecemos al canal de institución de Ecopetrol y vendemos esas parafinas pero se vende básicamente es para el mercado de la vela religiosa que es un mercado bastante amplio aquí en Colombia y como lo decía Luis Fernando hemos venido especializándonos en otros tipos de ceras para hacer todo lo que es la vela decorativa. Eso es lo que quería como profundizar un poco y aportar aquí a esta charla. Muchas gracias. Gracias Juan Gonzalo. Sí, a ver con lo de las ceras no hidrogenadas incluso desde la misma China pueden sacar parafinas no hidrogenadas entonces hay que tener mucho cuidado cuando vayan a comprar parafina china si no es una de las que conozcan ya por ejemplo la raya verde pueden haber otras que los mismos chinos las denominan como slack wax o rough wax entonces esas slack wax y rough wax son normalmente parafinas que de pronto no han pasado por el proceso de hidrogenación o simplemente en el proceso salieron fuera de especificaciones entonces hay que tener también mucho cuidado porque les pueden quizás ofrecer no mira tengo esta parafina también es china marca Kunlum porque esa es digamos la otra carta de presentación que tienen las parafinas chinas que dicen yo quiero marca Kunlum el problema es que la marca Kunlum es una marca general de diferentes que usan diferentes refinerías por ejemplo la marca Kunlum es la marca comercial de Petrochina Petrochina es uno de los grandes conglomerados petroleros en China quizás el más grande y esta abarca tres cuatro refinerías refinería de Fushun Fushun Petrochemical Dalyan Petrochemical Daqin Petrochemical y hay otra que es también Daqin Petrochemical pero tiene otra otro apellido no me acuerdo en este momento cuál es entonces hay que tener en cuenta que no porque diga Kunlum es de la misma refinería se puede diferenciar de acuerdo a el empaque por ejemplo la Raya Verde viene de una refinería de Daqin específicamente y hay una a veces sale una completamente refinada de la otra refinería de Daqin y hay diferencias en calidades que depende del proceso depende del crudo depende de de muchas cosas entonces hay que también aprender a saber qué comprar y a quién comprarle porque muchas veces hay quienes se preocupan es solamente de vender vender y no realmente buscar que lo que se está ofreciendo es lo que el cliente necesita perdón una pequeña interrupción puedes explicar qué es el proceso de hidrogenación el proceso de hidrogenación básicamente es el último proceso al cual se puede se le puede hacer a la parafina y lo que entiendo yo es que se satura la estructura molecular de la parafina con hidrógeno entonces con esto simplemente se le esta saturación que se que se genera hace más difícil que el producto se se descomponga en el tiempo ya sea por el calor ya sea por los rayos ultravioleta de la luz entonces esto hace que sea una estructura más estable haciendo que la parafina se considere mejor calidad porque no va a tener tantas impurezas y la calidad se va a preservar en el tiempo gracias con gusto ahora hablar de la parte quizás más técnica de lo que son las parafinas aquí nos tenemos que meter en lo que se denomina la distribución de carbonos la distribución de carbonos ya es algo a nivel molecular y que se puede obtener a través de un análisis que se llama de cromatografía de gases esto normalmente no hay nadie lo menciona cuando se va a vender o comprar parafina porque no todas las refinerías hacen este tipo de análisis y quizás al final no es tan crítico sobre todo en lo que se refiere al mercado de las velas aquí tengo una gráfica aquí tengo esta gráfica en donde representa la distribución de carbono de tres parafinas diferentes tenemos la parafina y estas son distribuciones de carbono de la cera sintética a partir del gas natural que representa esta gráfica lo que es el eje y representa los porcentajes de concentración de cada de los carbonos y el eje x representa la distribución de todos los carbonos dentro de la estructura molecular de la parafina la parafina es básicamente un alqueno que es una estructura de átomos de carbono enlazados con átomos de hidrógeno cierto donde los el carbono es el que le da digamos la el esqueleto a la para a las parafinas o ceras como tal aquí cuando los carbonos están hacia el lado del c18 c10 hacia el lado de menos valor quiere decir que estamos ante una parafina de más bajo punto de fusión mientras que una parafina que tenga una concentración de carbonos de digamos 30 para arriba es una parafina que sirve para pronto hacer velas por método de moldeo porque son más duras con puntos de fusión de 58 para arriba entonces por ejemplo esta en color púrpura es es un punto de fusión normalmente de 54 grados de punto de fusión esta de color rojo es de un punto de fusión de 60 y esta de color verde es de un punto de fusión de 70 entonces como pueden ver la distribución que presenta de los carbonos que básicamente se muestra en una distribución normal la campana digamos de Gauss son distribuciones normales y esto entre más alto sea el punto de fusión la campana va a estar más corrida hacia la derecha donde se encuentran los carbonos de mayor valor qué diferencias o qué implicaciones puede tener una distribución de carbonos en una parafina por ejemplo hay parafinas que pueden tener el punto de fusión digamos 60 62 y de hecho esto es muy común por qué porque en China hay una refinería la refinería de Dalian Petroquímica produce parafina 60 62 la refinería otra refinería Fushum Petroquímica produce también parafina 60 62 cuál es la diferencia y es que la parafina de Dalian Petroquímica es uno una parafina que se denomina como un corte puro o straight cut en inglés mientras que la parafina de Fushum es una parafina que se ha logrado por la mezcla de una parafina 62 64 con una 58 60 ya mientras que la de Dalian sale tal cual del proceso de refinación entonces aunque el producto tenga el mismo punto de fusión y en papel se vea igual cuando miran las especificaciones prácticamente se va a ver igual en el momento que ustedes la vayan a trabajar es donde van a ver las diferencias y van a notar que se comporta diferente entonces cómo puede manifestarse este comportamiento diferente y es en el punto de fusión del producto como tal porque porque el punto de fusión uno tiende a pensar que bueno es 58 60 pues solamente se va a fundir cuando la temperatura esté entre 58 60 el problema es que el punto de fusión se da en términos de promedios de puntos de fusión dentro de la estructura molecular del producto entonces si una parafina tiene carbonos tiene más carbonos en el lado C20 C22 que una que tenga más carbonos entre C28 y C30 lo que va a suceder es que la parafina que tiene más carbonos en el rango bajo se va a empezar a ablandar más rápido que la que tiene la concentración de carbonos más alta ya entonces por eso el calor si hacen una vela y esa vela la envían a la si la hacen en Medellín y la envían a la costa Cartagena es probable que la parafina que tenga esta campana amplia de carbonos que tiene componentes de carbonos inferiores se vaya a ablandar más rápido que una que sea que la de Dalian que sale ya de 60 a 62 entonces siempre hay que tener en cuenta esto del punto de fusión que el punto de fusión es realmente un promedio de los puntos de fusión de los carbones que componen la parafina acá me gustaría mucho porque entender digamos que esta parte técnica es muy importante pero me gustaría mucho que pudiéramos hablarles un poquito y que pudieras como darnos una recomendación para los fabricantes que están acá en Colombia que tienen que tener en cuenta al punto de fusión y bueno pues ahorita de pronto algunas personas que han estado como llegando como en la última parte pero pues poder como aclararles en palabras en palabras coloquiales que es el punto de fusión porque a veces nosotros notamos como distribuidores que es una de las inquietudes que más surgen y de pronto nos dedicamos como a preguntar por ceras o parafinas que tengan alto o bajo punto de fusión pero también hay puntos de fusión que se ubican en un rango medio eso que implicaciones puede tener que pasa cuando tenemos tanta variedad de climas porque no es lo mismo trabajar en un clima caliente que trabajar en un frío entonces si de pronto podemos también como hablar sobre este tema yo sé que a ellos también les puede servir muchísimo mira yo creo que esto aunque sirve para entender el comportamiento de las de las parafinas no sé qué tanto pueda digamos ayudarlos allá en Colombia ¿por qué? porque por ejemplo para conseguir una parafina de corte directo de la que venía hablando de de Dalian Petrochemical es un producto que normalmente llega de sacar a Estados Unidos y si llega a Colombia llega muy poca cantidad porque estamos hablando de una parafina completamente refinada en donde casi no tiene salida en el mercado colombiano ahora si se pudiera pensar bueno para velas decorativas de pilares es un producto que puede generar ciertas diferencias con un producto que sea de una mezcla de una parafina 64 62 62 64 y una 58 60 ¿por qué? porque la que es pura te va a permitir un quemado más prolongado se va a durar más la vela entonces una misma vela hecha con una parafina con la otra la que es con el corte puro va a durar más que la otra vela si uno quiere digamos utilizar eso como una estrategia de mercado es decir mi vela dura tanto en comparación con estas otras velas que no duran tanto entonces pero no hay tanta disponibilidad de ese tipo de productos por ejemplo nosotros tenemos una parafina de Japón que es un corte directo pero esta parafina está casi sobre los 1900 2000 dólares la tonelada cierto quien de ustedes de pronto va a querer hacer una vela con ese tipo de parafinas realmente si les va a generar esa diferenciación que necesita y va a justificar el precio ojalá no lo sé y si si díganle a Juan Gonzalo que se las lleve y nosotros se las mandamos pero dime Juan Gonzalo ahora sí no no mire la pregunta concisa es sobre el punto de fusión el punto de fusión es a lo que se derrite la temperatura y que se derrite totalmente la parafina cierto déjame a ver si de pronto con esto resuelvo la duda ahora hay tres formas de medir los puntos de fusión son tres pruebas una digamos en las parafinas como tal tenemos el método y básicamente son métodos establecidos por la ASTM que es una organización de los estándares de medición acá en Estados Unidos entonces en estos estándares está lo que es el ASTM de 87 que es la curva de enfriamiento entonces esto se da en lo que es las parafinas refinadas o semirrefinadas y lo que te da es el punto de fusión pero se tiene en cuenta tiene en cuenta los diferentes digamos ese es el que da el promedio de punto de fusión entonces cuando ustedes miren una hoja de especificaciones de parafinas primero miren qué método están usando para dar esa especificación porque no es lo mismo un método o el otro entonces este por ejemplo el ASTM D87 es el promedio de los puntos de fusión luego hay otro que es el ASTM D127 que es el punto de goteo entonces esta es muy sencilla simplemente se derrite la parafina se toma un termómetro de mercurio se mete el termómetro en la parafina derretida y se empieza a ver hasta al punto en el que la gota se desprende del termómetro cierto entonces es es un método muy digamos muy práctico porque el anterior que describí tienes que tener un equipo especial para poder medirlo este simplemente con un termómetro luego está el ASTM D938 que es el punto de solidificación entonces mientras que el anterior es el punto de de goteo que es cuando el producto empieza a hacerse líquido cierto el punto de solidificación es al punto en el que el producto empieza a solidificarse que también es con un termómetro de mercurio entonces es importante que cuando si quieren en algún momento encontrar equivalencias entre parafinas que lo puedan medir tomando en cuenta el mismo método de medición porque si no van a tener inconsistencias sobre todo cuando se se habla de ceras microcristalinas que más adelante hablaremos de la cera microcristalina en una cera microcristalina el punto digamos de congelamiento el punto de solidificación y el punto de goteo puede variar por 10 grados centígrados entonces nunca van a poder saber que si es un producto equivalente o no entonces siempre tengan en cuenta el método por el cual se está midiendo el punto de fusión ahora lo que es la penetración la penetración como dijo Juan Gonzalo es una prueba que se hace con un instrumento que se llama el penetrómetro pero allí la parte más crítica es que tiene que ser a una temperatura controlada y la temperatura del ambiente y de la muestra tiene que estar a 25 grados centígrados entonces porque si la temperatura varía la penetración te va a variar entonces es es una prueba bastante sensible a las condiciones en las cuales se realiza la prueba y básicamente cuando el producto tiene una especificación la penetración entre más alto sea el valor de penetración más blanda es la parafina entonces es como inversamente proporcional a lo que es la dureza entonces a mayor penetración menor dureza a menor penetración mayor dureza es una de las formas de leer cuando vean las especificaciones el producto va a ser más o menos duro dependiendo si ustedes lo necesitan para ver para velas en vaso si necesitan para hacer velas de pilar si de pronto necesitan para climas muy calientes entonces no solamente basta el punto de fusión sino también la dureza que es importante entonces no sé si con eso Juan Gonzalo contesté la duda si no Luis Fernando eso está bastante bien lo que pasa es que tenemos que partir de varios aspectos o varios puntos las parafinas las utilizamos en diferentes mercados uno es si vas a hacer una vela en pilates o otra en pilares perdón o la otra es si vas a hacer una vela en un contenedor cierto entonces que es lo que mejor se acomoda para cada uno de los mercados o sea si vamos a hacer una vela en un envase un vaso una cerámica un contenedor como llamamos pues yo usaría una vela con un punto de fusión bajo cierto si voy a hacer una vela como las religiosas ahora para Semana Santa que es un mercado muy importante en el país pues yo uso una vela dependiendo del clima si es clima frío voy a utilizar una vela con una parafina con un punto de fusión bajo o si es una vela para un para un clima caliente ya no podemos decir únicamente la costa porque hoy por ejemplo en el colombiano salió que hemos estado a 33 grados centígrados aquí en Medellín cierto entonces ya debíamos de utilizar una parafina con un punto de fusión alto 58-60 ahora hay otras parafinas como tú lo explicabas Luis Fernando de 62 hay hasta de 70 77 grados hay unas parafinas microquistalinas que vienen con un punto de fusión mucho más alto para qué las utilizan aquí en Colombia para qué utilizan para otro tipo de mercado diferente no es para hacer velas básicamente básicamente la industria la utilizan en la industria del papel porque estas parafinas que hacen le dan el teto al papel para que no se rompa no se rasgue entonces todo dependiendo de eso pero yo voy a poner a comprar una parafina de 60 grados para hacer una vela en un contenedor pues yo como tú lo decías a Luis Fernando ese tipo de parafinas son mucho más costosas entonces para qué me voy a poner a comprar una parafina tan costosa cuando lo que le voy a dar no es calidad a la vela sino que le voy a dar una presentación completamente diferente y eso yo pues es como el punto de vista de lo que yo de lo que yo veo entonces yo creo que lo de la distribución de carbonos no pretendo con esto que cada vez que vayan a comprar una parafina le digan a Juan Gonzalo Juan Gonzalo cuál es la distribución de carbonos de esta parafina porque vamos a a ponernos en problemas nos va a poner en problemas porque no vamos a tenerlo para para todas las parafinas yo creo que lo importante de digamos de esta parte es que pueden entender que si ustedes están acostumbrados a una cera a una parafina y van a cambiar por razones económicas por razones de que no hay el producto en ese momento y la quieren reemplazar tienen que volver a hacer pruebas porque aunque en papel muchas veces estas parafinas se vean igual o muy parecidas en el comportamiento pueden variar entonces hagan pruebas antes de sustituir a lo que ya están acostumbrados otra cosa que por ejemplo nos da la distribución de carbonos es el porcent bueno para no llegar allá no hablamos de que tanta contracción pueda llegar a tener el producto por ejemplo cuando ustedes hacen las velas si la si vierten la cera o la parafina fundida en el vaso y la dejan enfriar muchas veces se crea una concavidad en el vaso esto también es producto de la estructura de la parafina entonces entre más pura sea la parafina más acentuado va a ser esa concavidad que les va a quedar en el vaso o en la máquina moldeadora entonces eso para tener en cuenta la distribución de carbonos las parafinas tienen un componente que se llaman parafinas normales y parafinas iso las parafinas normales son básicamente de las cuales se componen las parafinas refinadas y semirrefinadas a las que estamos acostumbrados a trabajar las parafinas las isoparafinas son más digamos las parafinas que componen a las ceras micro cristalinas y que se encuentran en el en la parte de los carbonos de alto valor por lo que son parafinas que que te dan puntos de fusión mayores de 60 de 70 que llegan hasta 90 entonces esto es como para que tengan una idea de que no solamente se debe comprar con especificaciones sino que hay un poco más allá de que cuando un producto no les esté funcionando y digan ah pero es que es el mismo realmente si en papel es el mismo pero su estructura molecular puede ser diferente ahora entramos a lo que son las ceras micro cristalinas las ceras micro cristalinas en las velas básicamente se dan como modificadores de parafinas muchas veces queremos que la parafina se comporte diferente que tenga que la vela salga con un color más parejo que desmolde más fácil o que pegue mejor al vaso cuando se hacen las velas en vaso entonces las ceras micro cristalinas se pueden usar para esto hay básicamente tres tipos de ceras de micro cristalinas que son ceras para laminación y se dicen ceras para laminación porque hay industrias por ejemplo que en los alimentos se usan para no sé si todos supongo que todos conocemos las chocolatinas jet esas chocolatinas jet vienen con realmente el empaque son dos láminas de papel pegadas y esas láminas de papel pegadas básicamente es la digamos la parte adhiere estas dos láminas de papel es una cera una mezcla de cera micro cristalina con paratina ya entonces eso queda da una bueno la capacidad de que se pega pero a la vez también tiene mucha flexibilidad entonces esta en el caso de las velas se puede usar para mejorar la adhesión al vaso por ejemplo si tienen una parafina de bajo punto de fusión y quieren que el producto se pegue mejor al vaso entonces hay que usar ese tipo de cera micro cristalina para que quede un mejor acabado cuando el producto se hace en el vaso si no va a quedar con burbujas de aire que no se ve tan bonito el punto de fusión de estas ceras para laminación son más o menos entre 60 y 70 ahí también digamos la penetración al ser para laminación y muy flexible la penetración es 35 milímetros que digamos comparado con una parafina una parafina 58-60 de la raya verde puede estar en los 17 milímetros entonces ahí pueden tener una idea de de la diferencia en dureza de cada uno de estos dos productos están las ceras para recubrimientos que son menos pegajosas que las de laminación pero que también sirven para retención y fragancia un punto de fusión entre 70 y 80 grados centígrados las las ceras más micro cristalinas más duras que son consideradas ceras endurecedoras son ceras que aunque pueden ser flexibles que de hecho con estas se puede fabricar plastilina pero al mismo tiempo son más duras que las dos anteriores entonces pueden ser usadas para endurecer parafinas y también para retención de aceite y fragancia el punto de fusión puede estar entre 80 y 90 grados centígrados yo creo que es bueno aquí como hacer una claridad por ejemplo en el caso de la cera de base es una cera que está mezclada justamente con una cera micro cristalina con una parafina micro entonces pues por ejemplo con lo que acabas de decir y justamente una de las preguntas que nos estaban haciendo por acá en el en el chat es cómo se comportan las parafinas con el tema de los aromas acá pues tú lo decías al principio pues como que no ha sido tu fuerte pero pronto en otras oportunidades lo hemos visto con Fabiani que hace parte de French Color otro de nuestros aliados y es que las parafinas en realidad con las fragancias se comportan muy bien sobre todo cuando hablamos del tiro en frío cuando las velas están apagadas en el caso no quiero decir que no funcionen bien en tiro en caliente pero lo que pasa es que las ceras vegetales o las ceras mezcladas como la cera de vaso logran potencializar mucho más por eso existen este tipo de ceras que hacen como esa unión esa mezcla para poder potencializar mucho mejor el tema del aroma sí mira por ejemplo la estructura digamos molecular de una parafina de hecho las parafinas normales con las que hacemos las velas son consideradas parafinas macro cristalinas ¿cierto? entonces ¿por qué se denominan más técnicamente como macro cristalinas? así es porque hay que digamos hacer de cuenta que estamos viendo una tela araña ¿cierto? entonces esta tela araña de las ceras macro cristalinas pueden tener una estructura bastante grande ¿cierto? como la molécula más grande pero ¿qué pasa? ¿cómo se modifica la parafina? si uno si uno usa la cera micro cristalina al agregarle esa cera micro cristalina a la parafina lo que hace es que esa cera micro cristalina se mete entre esa estructura macro cristalina de la parafina y llena esos vacíos ¿cierto? entonces como quien dice tapa los huecos entonces al tapar esos huecos en el caso de las fragancias ¿qué sucede? las fragancias normalmente entiendo yo pueden ser a base de aceite ¿cierto? entonces cuando quieres una vela que huela mucho pues quieres ponerle más fragancia al ponerle más fragancia sin haberle puesto un aditivo como puede ser la cera micro cristalina ¿qué va a suceder? el calor o el frío puede hacer que la vela sude esa fragancia y es algo que no es deseado por presentación entonces por eso se usa la cera micro cristalina o más adelante hablo de otro aditivo para ayudar a poder aumentar esa concentración de fragancia para que puedan obtener digamos ese efecto deseado pues de de poder oler más la fragancia que se le agrega al producto es importante digamos tener en cuenta que en cuanto a las ceras micro cristalinas todas van a cambiar la apariencia de la parafina a la cual se le agregue siempre les va a quedar una textura la describo yo como más suave más pareja más homogénea en donde el color se va a ver más homogéneo normalmente lo que sucede con las ceras micro cristalinas es que tienen colores amarillentos hay pocas ceras micro cristalinas de colores que tienden hacia el blanco pero hay que tener en cuenta que al no hacer perdón al no hacer mucha cantidad de cera micro cristalina que se le agrega al final no cambia mucho el color ahora cuando no estamos hablando de velas religiosas en donde el color blanco es tan importante yo creo que hay que olvidarse un poquito del color amarillento de la cera micro cristalina y más bien darle prioridad a lo que es el efecto que va a conseguir usando este este aditivo porque también si se quiere que la vela sea muy blanca pues va a ser muy difícil conseguir localmente una una cera micro cristalina blanca porque casi casi no las hay también en el mercado que puede suceder como son productos que no están disponibles fácilmente porque no hay muchas refinerías que las que las hagan lo poco que puede haber disponible hay ciertas empresas que las mezclan con parafinas de alto punto de fusión para digamos mantener esa ese alto punto de fusión característico de las de las ceras micro cristalina pero que al final quizás van a tener que agregar más de esa cera micro cristalina que si fuera una cera micro cristalina pura porque una cera micro cristalina pura digamos que es un concentrado mientras que la otra puede estar diluida entonces hay que también aprender a conocer que no todas las ceras micro cristalinas son iguales empezando que tenemos tres tipos de ceras micro cristalinas como lo menciono aquí pero que a la vez en el mercado pueden encontrar de estos mismos tipos de parafina de ceras micro cristalinas algunas que están ya premezcladas parafinas para básicamente hacerla rendir bueno ahora vamos a hablar de las ceras Fisher Trout estas ceras como dije anteriormente se producen del gas natural principalmente usando la tecnología GTL que es de gas a líquido o CTL de carbón a líquido las refinerías las primeras refinerías de este tipo de tecnología fueron refinerías bueno la refinería piloto se está en en Malasia es de la refinería Shell de la cual nosotros somos representantes también y la otra es una refinería en Sudáfrica que usa la misma digamos el mismo principio que es Fisher Trout pero para hacerla a partir del carbón del carbón entonces de alguna manera que ya es algo muy técnico logran pasar del carbón al líquido se denominan Fisher Trout porque o FT muchas veces cuando se estén buscando en internet abrevian Fisher Trout a FT entonces se llama así simplemente porque dos ingenieros alemanes tenían apellidos Fisher y Trout y así se quedó estas ceras por lo menos las ceras del gas natural se consideran más puras que las parafinas de petróleo porque precisamente vienen de un gas entonces tienen menos impurezas además de además de esto tienen una apariencia más blanca un blanco intenso que a diferencia de las parafinas de petróleo que se ven translúcidas muchas veces estas ceras por su pureza son más estables a la luz del color a la luz solar los rayos ultravioleta y también se regresan por una baja viscosidad que permite un quemado más fácil además de hacer unas ceras sintéticas tienen una calidad muy consistente la desventaja con estos productos Fisher Trout es que no hay tantos diferentes puntos de fusión como en las parafinas de petróleo por ejemplo la refinería en Malasia de Shell solamente produce tres grados de puntos de fusión que se pueden utilizar en la industria de las velas uno de 54 uno de 54 otro de otro de 70 y luego llegaron a un tercero mezclando la de 70 con la con la de 54 entonces no no hay mucha flexibilidad en esa en ese aspecto también aunque en el pasado se caracterizaban por estar por debajo del precio de las parafinas de petróleo en los últimos años están por encima de las parafinas de petróleo o igual estos puntos estas ceras Fisher Trout al ser sintéticas también logran puntos de fusión que llegan hasta 115 grados pero ya cuando estamos hablando de puntos de fusión de 80 90 100 115 estas son ceras que se usan para otro tipo de industria sino para las velas ahora entramos a lo que son las ceras vegetales las ceras vegetales allí tenemos primeramente la cera de soya que yo creo que fue de las primeras ceras vegetales que se comercializaron masivamente y tuvo muy buena acogida en las en las en las velas decorativas sobre todo que digamos todo empezó acá en Estados Unidos porque en Estados Unidos la industria de la producción de aceite de soya es muy grande entonces al ser tan grande pues hicieron desarrollos especiales para diferentes industrias entre ellos la la industria de las velas y al yo pienso que al al mundo entero al llegar a Estados Unidos y ver estas velas de cera de soya pues que se quedaron un poco enamorados de de este tipo de ceras y fue lo que se convirtió como en en el punto de comparación de ceras vegetales más adelante empezó empezaron las ceras de palma esto más o menos en el año 2004 que empezaron a a salir al mercado y también yo creo que en el 2004 por esos años se hablaba mucho de cómo la parafina iba a estar escasa porque muchas refinerías al actualizar sus procesos productivos estaban dejando de producir parafina ya no estaban produciendo parafina muchas refinerías cerraron incluso y se temía que no iba a haber parafina entonces empezaron a buscar alternativas y una de estas alternativas fue la cera de palma que después básicamente nosotros nos dimos cuenta que tienen unas características muy similares a la de soya y que no tiene a veces mucho sentido en latinoamérica digamos pagar los precios que tiene la cera de soya que sale de acá de Estados Unidos cuando se puede comercializar una o usar unas ceras de palma que llegan a un precio más económico al mercado latinoamericano entonces estas las ceras de palma poco a poco han ido ganando terreno en el mercado de las ceras de las velas decorativas pero ahí vale hacer la aclaración que la cera de palma pues nace también como una necesidad de un aditivo y no o sea por eso se tiene que mezclar con otra cera o con otra parafina para que pueda funcionar porque sola 100% no funciona para la fabricación de velas depende o sea nosotros sabemos que en Indonesia fabrican velas de alumbrado con 100% cera de palma pero no es fácil o sea no es nada fácil ellos la fabrican en extrusoras máquinas extrusoras y salen muy bonitas por lo menos yo cuando las he visto me parece que quedan muy bonitas pero es algo que seguramente en máquinas de moldeo regular no van a poder hacerse y que manual tampoco es fácil hacerlo también la presentación supongo que digamos que en países como Indonesia deben tener también una maquinaria específica para que eso pueda darse de esa forma porque digamos que en este momento la cera de palma como viene que es un polvo que hacer la vela 100% de ese polvo es una cosa supremamente complicada por la es muy complicado no solo para darle digamos la forma que se quiere sino también para que queme como uno como uno quiere cierto de hecho por ejemplo de estas velas que te estoy diciendo son velas de alumbrado quizás de un centímetro un centímetro y medio máximo porque cuando ya empieza a pensar cuando se empieza a pensar en hacer velas de tres centímetros de diámetro ya no va a quemar fácil va a ser muy difícil que queme entonces ahí ya es obligatorio prácticamente el tener que usar mezclas con parafinas sí exacto y eso es bueno también tenerlo presente porque acá no estamos acostumbrados a fabricar velas pequeñas si lo hablamos digamos en el caso ahorita de los velones de semana santa por lo general son velones que son supremamente grandes que son supremamente gruesos y las velas que fabricamos en temas decorativos pues tampoco son las más pequeñas puede que de pronto hayan unas pequeñitas que sean más como temas de recordatorio pero no son las más usuales y por lo general buscamos de pronto más temas decorativos que para ese fin pues no es como tan tan opcional sí correcto luego digamos como algo más exótico en el mundo de las velas que se está viendo es las ceras de coco pero lo que uno se digamos cuando entra a conocer más del producto lo que se da cuenta es que la cera de coco en su estado puro en el que se comercializa es de un punto de fusión muy bajo entonces definitivamente hay que mezclarlo con parafina o con otras ceras vegetales para darle la consistencia necesaria que pueda aguantar para hacer una vela cierto al final comercialmente lo que lo que se ve es que es muy difícil hacer velas solo con ceras vegetales en general y siempre van a tener una mezcla con parafina o cera micocristalina o mezcla entre ellas mismas para poder obtener un resultado aceptable o deseado cierto porque ellas solas va a ser ejemplo las ceras de palma o una cera vegetal cuando de palma o de soya la de cócono porque por ser tan bajo el punto de fusión no se podría tratar de hacer solo pero las ceras de palma y de soya si ustedes llegan a hacer una vela con solo cera de soya o solo cera de palma cuando se enfría lo más seguro es que les va a quedar una superficie con imperfecciones y cuando el producto lo quemen después de apagar digamos dejan que se forme la piscina de cera derretida y cuando se apague cuando se enfría van a quedar como cráteres en ciertas partes de la superficie de la vela entonces yo personalmente he comprado velas que entiendo yo son 100% vegetal acá en Estados Unidos y a mí eso no me importa cierto que tenga que se presenten esas imperfecciones no me importa mucho porque al final lo que a mí me importa es que queme que se sienta la fragancia y y eso es lo que importa pero entiendo que hay mercados en donde si se ve este tipo de imperfecciones ya no esa vela está mala o sea inmediatamente se piensa negativamente del producto en lugar de decir hombre es un producto natural es natural que tenga estas imperfecciones pero en cuanto a su funcionamiento puede funcionar que va a ser digamos difícil hacerla quemar bien van a tener que asesorarse muy bien con el proveedor de pavilos con el proveedor de fragancia para que todo ese sistema que vayan a diseñar para su vela trabaje bien ya entonces es importante saber que pueden haber opciones pero digamos al 100% vegetal va a ser más difícil trabajarlo y van a tener que ver si el mercado acepta esas imperfecciones o no por eso digamos el fuerte nuestro con JJ distribuciones simplemente es la cera de vaso que es un producto ya preparado ya mezclado para que les ofrezca a ustedes unas características que se vea bien en el vaso que queme bien que también tenga buena buena liberación de de fragancia porque de lo contrario les tocaría hacer una mezcla a ustedes mismos y no siempre van a tener los productos quizás disponibles para hacer esas mezclas algo que quizás es importante también mencionar es que estas ceras vegetales como palma soya coco son realmente triglicéridos o grasas cierto no tienen nada que ver con parafinas la parafina que viene de petróleo es muy diferente a lo que son las ceras vegetales y es por eso que al ser una naturaleza completamente diferente va a tener un comportamiento muy diferente en comparación con las parafinas y por eso es muy difícil hacer equivalencias entre ceras vegetales y parafinas y básicamente cuando se trabaja con ceras vegetales hay que trabajarlas como tal más adelante les voy a mostrar digamos diferencias en en especificaciones técnicas en donde ustedes podrán ver que los digamos los resultados de las pruebas que se manejan como parámetros son diferentes para uno y para el otro bueno aquí como aquí básicamente una cosa interesante que que averigüe cuando estaba preparando esta presentación es que la la cera de palma es un producto en donde los cultivos realmente son mucho más eficientes que lo que son los cultivos de cera de soya prácticamente una hectárea de cera de palma puede producir hasta ocho veces más que una hectárea de cera de soya entonces eso como caso curioso digamos aquí en la en esta foto a la izquierda podemos ver la cera de palma el árbol de la cera de palma que es un árbol que no es alto es bajito comparado con digamos el de abajo que son las palmas de coco que son bastante más altos y el de la derecha es el cultivo de cera de soya que quizás por eso ahí también uno puede ver el por qué puede ser más productivo una hectárea de cera de palma que una hectárea de cera de soya en cuanto a las apariencias por ejemplo cuando hablamos de cera de soya tenemos que prácticamente se ven iguales aquí en estas fotos tengo una cera de soya velas hechas con cera de palma y cera hechas con cera de coco obviamente la de coco va a tener mucho más parafina que las otras dos pero como ustedes podrán ver prácticamente se ven igual entonces al final yo creo que es un caso de cómo quieren entrar ustedes al mercado diciendo que es cera de palma que cera vegetal cera de soya o cera de coco luego perdóname a Lorena le pedimos por favor que silencien el micrófono porque está interfiriendo mucho con la charla y he tratado varias veces pero vuelve y se activa gracias tenemos las ceras vegetales no trabajan como dijimos antes no trabajan bien por sí solas y se recomienda mezclar entre ellas o con parafinas también las ceras vegetales son más viscosas porque realmente son grasas cierto entonces van a requerir trabajar con pavilos diferentes al que usan normalmente con las parafinas para que pueda tener un buen quemado también las ceras vegetales pueden reaccionar diferente con diferentes fragancias o colorantes por eso es muy importante que cada vez que vayan a trabajar una cera vegetal con una fragancia diferente hagan pruebas porque puede resultar que el producto no huela igual como lo olía el otro que incluso pueda reaccionar un poco la fragancia con la cera vegetal y pueda cambiar el color entonces siempre son cosas que hay que tener en cuenta depende también que las ceras vegetales son muy sensibles a las diferentes temperaturas entonces no es lo mismo producir velas en la costa que producir velas en la montaña entonces siempre hacer ensayos y estar seguros que va a trabajar como debe trabajar en donde ustedes se encuentran algo importante a considerar es que las ceras vegetales tienen un enfriamiento más lento que las parafinas entonces hay que tenerle más paciencia y no hay que acelerar ese enfriamiento porque puede tener efectos contraproducentes también las ceras vegetales son más sensibles a las temperaturas altas y a la luz entonces por ejemplo hay que tener cuidado cuando se calientan para hacer la vela no pasarse de las temperaturas innecesariamente no dejarlas expuestas a la luz cuando no se vayan a utilizar entonces mantener digamos las bolsas cerradas y todavía les queda inventario y al final ya cuando vayan a hacer la vela como tal siempre usar aditivos sobre todo si son velas decorativas ¿para qué? para garantizar que el producto va a mantener esa integridad en su apariencia porque si no puede cambiar el color puede empezar a oxidarse y le cambia el olor al el olor original que se tenía pensado en la vela también existen básicamente habíamos hablado de estas ceras vegetales para ceras de vaso pero también existen ceras vegetales duras que se pueden usar como mezcla con parafinas en la fabricación de velas para el proceso de moldeo las ceras vegetales van a tener una apariencia siempre opaca lechosa o de color crema eso siempre que que vayan a hacer una vela con cera vegetal esa va a ser la apariencia y si la mezclan con parafina pues le va a cambiar la apariencia a la parafina a tener un color más sólido existen estearinas de palma y ácidos estearicos que también son muy usados a veces en la industria que son de color blanco pero estos productos pueden resultar contraproducentes debido a que tienen acidez y esa acidez puede reaccionar con los colores fragancias o en el caso de las máquinas con las tuberías si tienen algún componente de metales blandos como puede ser plomo bronce o cobre ahora nos vamos a lo que son aditivos para yo creo que en lo que son las velas decorativas sobre todo los aditivos son muy importantes aunque también ahora con los problemas del calentamiento global y que las temperaturas están subiendo estos aditivos también pueden en las velas normales de apagón o religiosas pueden ayudar a que mantengan digamos su dureza y que se protejan en los climas calientes entonces estos aditivos pueden mejorar la dureza como podemos mejorar la dureza con el tipo de cera microcristalina dura que hablamos anteriormente con un aditivo como el Weizen que lo tiene CIJJ distribuciones que básicamente es un tipo de cera polietilénica especializado y diseñado para trabajar con las velas o en la industria de las velas también la dureza se puede manejar con las ceras de palma dura o con el mismo ácido esteárico teniendo en cuenta lo del ácido esteárico que dije anteriormente que puede crearles problemas también para cambiar la textura las ceras microcristalinas el aditivo Weizen la cera de palma les puede ayudar a cambiar texturas aumentar la capacidad para retener fragancia aquí digamos los productos más importantes sería el aditivo Weizen y la cera microcristalina cierto entonces allí cada quien puede ver qué tiene disponible o qué le conviene más ¿por qué? porque digamos el Weizen en algunos casos se puede decir bueno tengo que es un aditivo mucho más concentrado que la cera microcristalina entonces la cera microcristalina la tendrían que usar no sé al 5% mientras que el Weizen lo pueden usar al 0.5% entonces hay que probar qué resultado le da al uno qué resultado le da al otro para aumentar la capacidad de retener fragancia luego están los antioxidantes que sirven para que la temperatura durante la fabricación no vaya a degradar las ceras los colores o las fragancias porque muchos de estos bueno ser las ceras vegetales sobre todo son muy sensibles a la temperatura entonces es importante usar antioxidantes para evitar problemas porque puede que hagan la vela y una vela despach cuando ya le llegue al cliente le puede llegar con problemas lo mismo con los protectores UV hacen su vela y luego después de una semana de tenerla en el stand se va a poner amarillenta entonces en una vela decorativa no es lo deseado entonces siempre pensar en usar estos aditivos de acuerdo a la necesidad ¿para qué? para mejorar la calidad del producto y que se conserve la calidad en el tiempo aquí podemos ver una la diferencia digamos de las especificaciones entre parafinas cera microcristalina y las ceras vegetales básicamente aquí la primera es lo que yo decía que el punto de fusión ASTM D87 que era el punto de fusión promedio cierto que tiene el producto entonces es importante que siempre cuando quieran encontrar equivalencias se fijen en el método de medición en el cual se informa digamos el parámetro la penetración siempre a 25 grados centígrados les da un número que entre más bajo el número más duro es el producto luego el contenido de aceite que lo que hablamos que una completamente refinada se considera como máximo 0.5% de aceite sin embargo es importante mencionar que para las aduanas el completamente refinado del semirrefinado se da entre el 0.75% entonces algo de 0.75% para abajo en contenido de aceite se considera como refinado mientras que mayor a 0.75% se considera como semirrefinado luego el color el color es algo que en las parafinas se mide pero se mide en forma líquida entonces que puede pasar que hay dos parafinas que pueden tener el mismo color más 30 más 30 que es más 30 básicamente es que cuando se derrite el producto uno lo ve en el vaso y va a aparecer agua pura ¿cierto? entonces eso es más 30 que pasa cuando el producto se solidifica allí es cuando diferentes parafinas se pueden mostrar diferente de diferente color y es que puede verse una más traslúcida más opaca o más blanca que otra ¿cierto? entonces cuando vean el color tengan en cuenta que es en estado líquido no en estado sólido en las parafinas hay algo que es la prueba de la absorción ultravioleta que es para ver si pasa la prueba FDA a ver si puede estar en contacto con alimentos entonces básicamente algunas parafinas tienen esta esta digamos o cumplen con esa condición aquí vemos la cera microcristalina las especificaciones de la cera microcristalina aquí la cera microcristalina no se puede medir con el D87 sino que se mide o con el D197 o con el D938 perdón entonces sobre todo en la cera microcristalina pongan mucha atención al método en el cual dan el punto de fusión también el color al ser colores más amarillos no se miden en la escala Sable de las parafinas sino en la escala ASTM como para que tengan una idea aquí abajo está la comparación de la escala ASTM 156 que es la que se usa en las parafinas y la escala ASTM de 1500 que se usa en las ceras microcristalinas o en parafinas que tienen un color muy oscuro entonces por ejemplo más 30 en la ASTM está acá en la esquina superior derecha mientras que esta cera microcristalina nos muestra valores típicos 0.5 0.5 que está por acá abajo en la mitad de la de la tabla entonces esto que indica que es un color amarillento por ejemplo si nos vamos más abajo en la escala ASTM cuando el producto tiene un color 7 en la ASTM es porque es un producto color marrón es casi café negro entonces los productos de características blancas se miden en la escala ASTM 156 y los productos de color amarillento o más oscuro se miden en la escala ASTM 1500 cosa diferente tenemos con lo que son las ceras vegetales aquí no se no se dan muchas especificaciones por ejemplo en la cera para vaso solamente se da el punto de fusión que está entre 50 y 56 y color lo vivón que es otra escala de color que si se mide en forma creo que es en forma sólida si no estoy mal entonces se mide en la escala lo vivón y en este caso digamos es 1.5 rojo esta R quiere decir rojo y esto es algo también importante a tener en cuenta en las ceras vegetales las ceras vegetales tienen unos componentes que el color se mide en términos de la intensidad de amarillo y rojo que tienen cierto ese es el color lo vivón entonces que puede generar esto que cuando ustedes usan un producto un colorante de una vela que hicieron con parafina y dicen yo quiero este color ahora para la cera vegetal pues resulta que cuando se lo ponen a la cera vegetal les va a dar un color completamente diferente ¿por qué? porque prácticamente ustedes están mezclando colores del colorante que viene de la parafina con los colores del producto como tal que están en la escala de rojo y amarillo entonces cuando traten de usar colores en ceras vegetales tienen que asegurarse que sean colores para ceras vegetales o si no van a encontrar diferencia de tonalidades cuando los usen en las ceras vegetales cuando ya hablamos de cera de palma pura digamos cera de palma 4793 nuestra podemos ver un punto de fusión ahora este punto de fusión se me olvidaba decir es diferente al punto de fusión de las parafinas aquí es lo que se denomina un slip melting point que es diferente de las parafinas y no se puede encontrar digamos esa equivalencia con una parafina porque este producto que puede ser 5761 por ejemplo va a ser mucho muchísimo más duro que una parafina 5860 ¿cierto? entonces no 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 tomar esas equivalencias entre ceras vegetales y parafinas porque no las van a no las van a lograr obtener otra otra característica de las ceras vegetales es el valor ácido ¿cierto? aquí es 2.0 máximo que si pronto habláramos de un ácido esteárico este número sería muchísimo más alto y es lo que puede llegar a afectar la reactividad con tragancias colorantes o máquinas el valor de yodo es un valor que muestra el grado de hidrogenación de la cera entre más bajo más dura va a ser la cera entonces para digamos tener eso como referencia color lobby one otra vez 2.0 rojo entonces siempre tener en cuenta que muchas veces incluso les dan el valor rojo y amarillo que tiene el producto pero normalmente en la cera de palma nosotros solamente damos el color rojo que es el que más puede afectar el color aquí digamos para terminar quisiera terminar con esta frase que dice creatividad es inventar experimentar crecer tomar riesgos romper reglas cometer errores y divertirse en el proceso no puse quien lo había escrito porque la verdad creo que no lo conocería nadie pero me pareció digamos importante sobre todo tener en cuenta todo esto en la industria en la que ustedes se encuentran porque es una industria en donde van a tener que experimentar mucho van a tener que dedicarse a hacer desarrollos en el proceso van a cometer errores y lo importante es que en todo este proceso se diviertan porque seguro que al final van a poder recoger los frutos entonces me parece que como empresarios o emprendedores están buscando ganarse ese espacio en el mercado es importante entender que esto no es una ciencia exacta y hay que probar hay que probar hay que equivocarse y aprender de los errores y entre más conozcan entre más aprendan aprovechen estas charlas que JJ distribuciones ofrecen de vez en cuando porque creo que les van a dar herramientas que les van a ayudar mucho en su industria muchas gracias gracias de verdad por este espacio por acá te tengo una pregunta que habían hecho al principio que me parece importante yo creo que a muchos les pasa pero decirles gracias por quedarse hasta acá es que a veces no es tan fácil porque de pronto es información muy técnica cosas a las que no estamos acostumbrados pero esto hace parte de lo que casi siempre les decimos y es conocer a profundidad los productos con los que nosotros estamos trabajando y con lo que nos va a permitir entender por qué nos pasan muchísimas cosas más tardecito o en el día de mañana creería yo que les estaríamos publicando la charla en el canal de youtube y aprovecho Luisfer para hacerte una preguntita que por acá nos dejaron desde el principio y es que dice así uso la cera de vaso con ácido esteárico para mis velas me va muy bien pero me pasa que con los días aparecen unas manchas blancas en las figuras ¿sabes a qué se debe este tipo de acabados? es sobre todo cuando lo trabajan para velas de moldes es como haz de cuenta como lo que llamamos entre comillas como motas de algodón en las parafinas que van apareciendo como esos punticos blancos con el pasar de los días yo pensé ¿por qué le ponen ácido esteárico? para darle un poquito más de dureza porque con la cera de vaso 100% para poder desmoldar se dificulta entonces necesitamos un aditivo para poder brindarle mayor dureza bien sea ácido esteárico o cera de palma muchos utilizan el vivar ahora con el weizen que es uno de los aditivos que también estamos manejando sin embargo digamos que el weizen con las ceras vegetales tiende a inhibir un poquito el tema del aroma la textura queda muy linda pero si tiende a inhibir un poquito el tema del aroma entonces funciona muy bien con parafinas pero son más que todo el ácido esteárico y la cera de palma los más comunes para este tipo de velas yo creería que bueno me imagino que al usar la cera de vaso sola no no tienes no le pasa eso de las motas cierto y que solamente cuando le agregan el ácido esteárico es que sucede esto y como mencioné dentro de la presentación esa acidez que tiene el ácido esteárico puede estar reaccionando con la fragancia o con el color y hace que que se formen estas imperfecciones cierto entonces lo que hay que es tratar de eliminar eliminar esa parte de pronto no sé si pensar en que por qué más bien no hacer la vela con la cera de palma dura con parafina en lugar de empezar con la cera de vaso que es más que es más blanda cierto y que hay que endurecerla mucho pero si yo pensaría que quizás el gran problema allí es el ácido esteárico si otra opción puede ser que la mezcla con parafina para darle más dureza y pueden utilizar un mayor porcentaje de parafina y el resto con la cera de vaso más que todo para conservar como esa cremosidad y esa textura tan linda que le da la cera de vaso y que aunque las parafinas también si se trabajan adecuadamente pueden dar unas texturas muy lindas no queda igual de cremoso entonces es más que todo por eso pues como como la principal uno de los principales objetivos que sabemos que hay entre los fabricantes es que las ceras o perdón que las velas sigan conservando pues como como esa textura pero si las parafinas pueden ser una muy buena opción para utilizarlo como mezcla y que se les facilita el trabajo porque ahorita tienen un montón de velas con unos detalles muy delicados que la parafina les va a ayudar un poco a eso si incluso pueden usar velas de cera de vaso la cera de palma y parafina ¿cierto? los tres sí como dije allí hay que inventar experimentar y tomar riesgos sí así es acá nos dicen que si la cera de vaso se puede volver un aditivo para mejorar la textura de la parafina yo pensaría que sí yo pensaría que sí sí o sea no veo por qué no perfecto bueno Marcela también nos pregunta que si la cera de soya es celosa con algunas fragancias en este caso de las fragancias lo que pasa es que las ceras vegetales en algunas ocasiones hacen pasar ciertas fragancias o bueno las notas la característica de la fragancia se siente como débil se percibe como débil ok con tanto contenido de aceite y más la fragancia que es como más contenido de aceite más grasa todavía lo que Luis nos decía ahorita no son tanto parafinas sino que son grasas son aceites entonces es importante pues tener mucho cuidado en ese aspecto el tiro en caliente de las ceras vegetales es muy bueno pero ahí juega mucho lo que hemos hablado en otras ocasiones que voy a revisar también el espacio para que profundicemos el tema también de pavilos pero ahí el pavilo juega un papel súper importante y es que si no tenemos la fuerza necesaria para que una vela vegetal queme adecuadamente con la fragancia se va a dificultar muchísimo entonces esto pues también hay que tenerlo presente para esta parte bueno en el caso también que la cera de vaso se puede hacer se puede hacer en molde con aditivo o hay que aplicarle parafina pues sí si la pueden hacer solamente con aditivo de hecho ahora logran hacerlo con aditivo únicamente pero si quieren agregarle parafina pues puede facilitarles mucho este trabajo bueno bueno Luis Fersi yo creo que yo creo que por ahora no hay como no veo todavía como más preguntas gracias de verdad nuevamente por este espacio a todos ustedes por haberse quedado y bueno solamente para que estén pendientes esto lo vamos a organizar y se los vamos a estar compartiendo por Instagram para que estén pendientes vamos a hacer una pequeña venta de garaje de algunos envases que tenemos que nos quedaron de pronto de las importaciones pasadas de algunos fabilos que tenemos entonces para que estén pendientes por si de pronto les interesa gracias a todos por la atención y la invitación gracias Luis Fersi chao